Bienvenidos a Fenómenos de Cámara de Grandes Ligas. Hoy vamos a hablar cómo podemos analizar a un pitcher o a tu corredor o tu infile corriendo las 60 lladas y qué herramientas desde la biomecánica utilizamos nosotros y por qué es importante aprenderla. Entonces estaremos hablando de planos y ejes, los planos de movimientos y los ejes de movimiento. Eso pertenece a la biomecánica aplicada al deporte. ¿Y quién te lo dice? Este fenómeno que estás viendo tú aquí y aquí. A partir de este momento quédate en este video porque vas a entender bien cómo hace la biomecánica para analizar a tu pitcher o a tu corredor en esas 60 llardas que todo el mundo desea. Pasemos a los planos. Cuando tú colocas en internet planos y ejes aparece esto menos eso y aparece tres imágenes. Esta imagen es el plano frontal y en esa imagen vas a imaginarte que esa es la puerta, esta es la puerta y un fantasma quiere atravesar la puerta de frente. Va caminando y atravesa la puerta de frente. ¿Sí? Veo la puerta de frente y la atravieso. Ahora bien, en el plano sagital es la misma puerta pero el fantasma no atraviesa de frente sino que atraviesa la puerta de lado. Es una persona que no quiere pagar en la estación del metro y atraviesa el tubo. Ese plano se llama transversal. Y es uno de los planos súper claves para el análisis sobre todo de la acción de lanzamiento para ver algunas cosas que no se ven y en el mismo swing también. Entonces, estos tres planos permiten movimientos que los vamos a comprender a partir de lo que te voy a decir que es, vamos a la siguiente imagen. Cuando quieras, repasa la siguiente imagen. Gracias. Perfecto. Ahora bien, tenemos que estos lanzadores tienen diferentes ángulos. ¿Sí? Vamos a imaginarlo. Saca tu teléfono. Saca tu teléfono. Yo no saco el mío porque lo tengo acá grabando. Pero saca tu teléfono y equivale a como que este es el teléfono. ¿Sí? Y tú agarras un helicóptero, te vas a ver una competencia de Usain Bolt y te montas en el helicóptero y vas a ver a Usain Bolt como rota este plano transverso y vas a ver que este es el eje, el bolígrafo es el eje. Y entonces, desde arriba, desde el cielo, vas a ver cómo él mueve los brazos hacia la derecha, hacia la izquierda, si se acerca este brazo a la línea o se aleja la línea, cómo corre él desde el cielo. Pero, si te colocas desde las gradas, en las gradas vas a ver lateral. Y lateral, este sería el plano, este que está acá, y este sería el eje. Entonces, él va a circular así. ¿Sí? Cuando yo coloco el eje así, él gira así. Suponga que aquí están los brazos y los brazos van a moverse así. Pero cuando yo lo coloco acá, él va a hacer esto. Entonces, voy a ver inclinaciones de tronco. ¿Sí? Hacia adelante o hacia atrás. Flexiones de rodillas, extensiones de rodillas. ¿Sí? Veo unos movimientos gracias a esos ejes y yo me ubico en ese eje. Donde yo me ubique es el plano y el movimiento que yo veo en ese plano es gracias a un eje. ¿Qué hace un eje? Es como la tierra gira alrededor del eje. Este es mi eje, yo giro. Este es mi eje, yo giro. Pero, si estás de frente, si estás de frente, estás en la llegada, él va a hacer esto. ¿Sí? Y vas a ver si él separa los brazos o no los separa, como estás viendo acá. Vas a ver separación de los brazos, separación de las piernas, inclinación del tronco a un lado, inclinación del tronco al otro. Y en béisbol sería de la siguiente forma. Si el pitcher está de frente, yo voy a ver cómo inclinar el tronco y empezar a establecer ángulos ideales. La biomecánica es individual. Cada lanzador tiene su técnica de lanzamiento, su estilo, no la técnica. La técnica es la misma, tiene su estilo de lanzamiento. La técnica de lanzamiento tiene una fase y son las mismas para todos, pero el estilo en la cual tú llegas a esa fase es lo que cambia. Llegas más flexionado, llegas más extendido, llegas más rápido, llegas más lento. Pero la fase la tienes que cumplir. Y aquí yo voy a ver inclinaciones de tronco, puedo ver acá ligeramente la flexión del codo, veo si las caderas están parejas o no están parejas, veo la separación de las piernas. Voy a ver varios detalles que de una u otra forma me dan información numérica que me dicen a mí, mira, este pitcher hace esto y le va bien. Este pitcher está haciendo esto y no le va bien. Entonces tratemos de buscar ejercicios metodológicos que me lleven hacia eso. Ahora, si yo me coloco de lado, que equivale a ser este plano, plano sagital, verlo de lado, yo aquí voy a ver la distancia del paso. Hay unos promedios de distancia de paso que me dicen, mira, si un pelotero tiene el 70% de su distancia de paso de la estatura, estamos hablando de un buen porcentaje. Si está muy corto, entonces ¿qué debo trabajar? Aún no tiene movilidad de cadera, no tiene fuerza de empuje en la pierna de atrás, pierde balance. ¿Qué buscamos? Estabilidad de fuerza en los tobillos. O sea, ¿qué vamos a buscar nosotros? Vamos a ver la altura de lanzamiento de liberación de la pelota. ¿Sí? Vamos a ver inclinación del tronco, vamos a ver esa flexión de rodilla cuando aterriza. Vamos a ver la flexión de la pierna, de la rodilla a la pierna de atrás. O sea, se ven detalles laterales. Y cuando nos colocamos desde la vista aérea, vamos a ver la rotación de él. ¿Sí? Es como ver un ventilador acostado en el piso. Vamos a ver cómo rota él. Este codo se desplaza de acá hasta acá. ¿En qué tiempo? ¿A qué velocidad? Este brazo empezó acá y se desplazó para acá. ¿En qué tiempo? ¿Cómo giran sus caderas? Porque aquí el eje, recuerden que estaría de esta forma. ¿Sí? Entonces él va a girar. Aquí yo pongo un eje sobre su cabeza. Aquí estaría un eje sobre su cabeza y él va a girar sobre ese eje. Entonces vemos cómo esto de planos y eje nos permite ver movimientos. En el aéreo vamos a estar viendo rotaciones, que es este. Luego tenemos el lateral, que vamos a ver flexiones y extensiones. Y luego tenemos el frontal, donde vamos a estar viendo adopción y abducción. ¿Sí? Es básicamente esto lo que tú vas a ver en cada plano. ¿Quieres ver todo esto? Se hace con tres cámaras en biomecánica. En los laboratorios se hace con más cámaras y con cámaras de alta velocidad. Los teléfonos tienen 30 cuadros por segundo. Entonces este es el tiempo de un segundo. Y en 30 cuadros tienes una información. Por lo tanto se pierde. Pero si tú tuvieras el segundo dividido en espacios mucho más pequeños, puedes ver mayor información. Entonces tú ves la mano acá y luego ves cuando libera la pelota. No, aquí vas a ver todo en cámara lenta. Entonces esas cámaras de mil cuadros por segundo son súper, súper geniales. Entonces, fenómeno, si has escuchado esto hasta acá de planos y ejes, debo darte las gracias. ¿Por qué? Porque estás aquí en este canal de YouTube porque tienes que suscribirte y subirte al tren de los momentos de canal de YouTube. De aprendizaje es el único canal que te enseña preparación física sin guardarse nada. Y fenómeno, a ti también te agradezco que estás por acá por esta cámara. Y te agradezco a ti que estás en esta cámara. Y a todo el mundo que me está viendo en este canal de YouTube. Suscríbete en este canal, comparte, dale a la campanita y nos vemos en el próximo video de Camino a las Grandes Ligas.